La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más aquí en su espacio, la red de Televida. Gracias por mantenerte en sintonía con Televida, el canal católico de la familia. Y esta noche vamos a continuar con nuestra serie de charlas Creciendo a la Estatura de Cristo, Plenitud del Ser Humano. Basados en un resumen que hizo el hermano Salvador Gómez de este libro, A la Luz del Evangelio de San Juan, donde él resume 70 cualidades humanas que tuvo Jesucristo. Que si nosotros la practicamos, la modelamos, humanamente nos podemos parecer a él. Que fue la gran invitación que nos dejó el Maestro. Sean como yo, porque yo soy igual que el Padre. La gran invitación, el gran propósito último, es que seamos como lo fue Cristo, perfectos. Y aunque tengamos una marca del pecado, Cristo nos deja a través de su vida, a través de su palabra y que nos dejó el paráclito, nos deja y nos marca una posibilidad de vivir una vida elevada, tanto humana como espiritualmente. Hoy vamos a conocer la cualidad número 26. Ya en programas anteriores hemos visto las cualidades anteriores. Y siempre, siempre, recuerdo cuando voy a traerles una cualidad, la cualidad número uno de Cristo como humano. Cristo se encarna. Cristo deja su lugar al lado del Padre, su lugar en los cielos, y baja a la tierra y se encarna como hombre. Y lo que hay que modelar de esta cualidad número uno, de encarnar las situaciones, es que muchas veces, queridos hermanos, como cristianos, cuando queremos transformar una situación, cuando queremos resolver un problema, debemos encarnarlo. A veces creemos que desde nuestros escritorios, desde la comunidad de nuestras casas, la comunidad de nuestros carros o la comunidad de nuestras parroquias, creemos que desde ahí, señalando, instruyendo, escribiendo, se van a resolver los problemas. Y la mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, se requiere lo que Cristo hizo, que encarnemos la situación, que no es que tan solo enviemos la pastilla o el pamper para el enfermo, es que vayamos a tocar, a cuidar, a acomodar, a masajear, a limpiar, a bañar el enfermo. Porque la experiencia de vivir la enfermedad, de parpar lo enfermo, puede ser el medio de sanación para ese enfermo, o el aliento de aceptar lo irreparable. Porque no es suficiente con pagarle el retiro a una pareja, o orar e interceder por ella. A veces se requiere conllevar la canasta familiar a esa casa, porque la economía está dividiendo a la pareja. O pagarle el colegio a ese hermano, a ese hermano que se quedó sin trabajo, o de los hijos. Porque eso está dividiendo la familia. Porque no es suficiente con criticar, con denunciar las injusticias, o lo que hace falta en el Estado, o en la sociedad conlleva que también demos el ejemplo de poner la basura adecuadamente y en las horas que nos indican las autoridades. De transitar en las vías y en las horas que nos indican. De colaborar con lo que está en tu alcance y en mi alcance con las autoridades. La idea es que si quiero un cambio, encarno la situación, me involucro con la situación. Es, como dice un pensador oriental, soy el cambio que quiero ver en el mundo. Y estoy seguro que, aunque no era cristiano, la persona que le atribuye en esta frase tuvo obligatoriamente que citar a Jesús. Jesús vino a ser Él el cambio que Él quería ver en el hombre. Y Él, encarnando la forma en el que nos invita a vivir, nos dejó la posibilidad entonces de ganar un lugar en la presencia del Padre. Un lugar en la vida eterna. Primera cualidad, Jesús se encarnó. Y hoy, hermanos y hermanas, yo te invito que cualquiera que sea el problema que te esté manejando, que te esté quitando el sueño, que te esté dando preocupación, lo encarnes. La aceptación también en la parte, es una de las primeras partes de la solución de un problema. Encárnalo. di, soy alcohólico, soy alcohólica, soy soberbio, soy rencoroso, acéptalo. Y en la aceptación, entonces después viene la aclamación. Señor, sana el alcoholismo en mi vida. Señor, trae amor a mi corazón. Señor, trae perdón en mi vida. cual sea cosa que estés experimentando, que te tenga intranquilo, que te haya, te esté robando la paz, encárnalo, acéptalo. Y después, lo que tú no puedas hacer, proclámalo al Señor. Y pídelo en el nombre de Jesús. Y como no ha dicho, todo cuanto pidamos en su nombre, Él lo resolverá. Lo que tenemos es que tener el tiempo, la paciencia, y la preparación en la espera. Hay que estar preparados y ser paciente en la espera. Y el Señor siempre cumple sus promesas. Siempre. Siempre. Bueno, me emociona mucho hablar de esa primera cualidad. Y antes de pasar a esta cualidad número 26, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ponernos en presencia de nuestro Dios para que sea Él que traiga entre nosotros las palabras, el discernimiento que Él quiera traer a tu corazón y a tu mente. Padre, te damos gracias por este espacio. Te damos gracias por todos los televidentes de este canal. Señor, bendice su vida. Bendice la sobra de sus manos. bendice todos sus bienes y sus familiares. Pon, Señor, tu mirada sobre aquello que le preocupa, le quita el sueño o aquello que ellos creen que le hacen falta. Escucha sus oraciones. Sana su cuerpo, sana su alma, sana su mente. pero sobre todo, Señor, bríndale una experiencia de amor tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, acompañado de nuestra Madre la Virgen María, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Amén y Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de hablar contigo y orarte a ti. Bien, cualidad número 26, creciendo a la estatura de Jesucristo, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 8 al 11. El autor, las citas, las coloca de aquí mismo en el libro y por cuestiones de tiempo la leo directamente del libro. San Juan 5, 8 al 11. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Los judíos decían al que había sido curado, es sábado y no se está permitido llevar camilla. Él le respondió, el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Wow! El que me ha curado, me ha dicho, toma tu camilla y anda. Mientras otros nos dicen, hoy es sábado, no se está permitido que andes con la camilla. Bueno, ¿qué resume podemos sacar de esta lectura o saca o saca el hermano Salvador sobre esta cualidad y este momento tan particular del evangelio donde se está narrando la sanación de un paralítico que llevaba muchos años postrado en su camilla. La cualidad es Jesús nos ayuda a convertir esos acontecimientos pasados dolorosos en testimonios presentes de vida. Jesús nos ayuda a convertir el pasado doloroso en testimonios presentes de vida. En programas anteriores invité a un predicador muy querido Eudi y él nos contaba el dolor, la experiencia dolorosa de su vida y cómo gracias a que él podía recordar esos acontecimientos dolorosos él ahora puede percibir la gracia de Dios y la presencia de Dios en su vida. Hermano, no sabes cuando algo está frío si no conoces el caliente. no sabes si algo es grande si no tienes algo pequeño o algo más grande contra quien compararlo. En la dualidad del mundo en la que tú y yo vivimos debemos haber conocido el mal, el dolor, la necesidad o la miseria para apreciar la gracia, la bondad y la misericordia. lamentablemente eso no es responsabilidad de Dios, tu dolor y mi dolor. Es una condición histórica que a ti y a mí nos ha tocado vivir porque lo hemos heredado de nuestros padres y nuestros padres de sus padres hasta llegar a nuestros padres originales, el pecado. por la responsabilidad del hombre encarnado en Adán y Eva entra el dolor a la condición humana, entra la desunión y la desconciliación entre el hombre y Dios y por ello y por el contexto social e histórico se producen situaciones que tú y yo muchas veces no podemos manejar y nos causan dolor y nos causa angustia, nos causa miedo y todo eso que de seguro tú has experimentado y que el Señor una vez pone su mirada en nosotros y nosotros solamente a veces en la soledad y en la profundidad de nuestras necesidades entonces que escuchamos que hace tiempo el Señor está a nuestra puerta tocando 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 y cuando ya tú no tienes de dónde más agarrarte entonces finalmente le abres las puertas al Señor porque eso es lo que nos pasa en el dolor que estamos ya tan solos y estamos en esa profundidad y en esa oscuridad tan solos que ahí es que escuchamos que el Señor nos llama ahí es que entendemos que todavía nos queda una oportunidad pero hace rato 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 que el Señor está tocando a tu puerta hace rato pero estamos tan ocupados y estamos tan distraído en nuestro diario hacer en nuestro diario vivir que no estamos escuchando la llamada amorosa la llamada correctiva que el Señor constantemente hace a la mente y el corazón de sus hijos a la mente y el corazón de sus hijos el pasado no tiene ningún poder en tu presente ni en tu vida más que aprender de él y tenerlo como un testimonio y un referente de lo que fue muchas veces nuestros hermanos compañeros de la parroquia nuestros familiares nuestros amigos cercanos que nos conocen a veces nos enrostran lo que fuimos muy frecuente pero tú que eres un alcohólico pero tú que eres un mentiroso pero tú que eres un infiel pero tú que eres un violento muchas veces nos cuesta mucho dar testimonio de que fuimos eso y de que hoy somos otra cosa la mejor manera es reconocerlo como el enfermo de aquí del pasaje andaba con su camilla decía yo estuve enfermo pero hoy ando con la camilla cuesta demostrando de que ya ella no me tiene no me domina hermano cuando te enrostren el pasado pecaminoso no sientas vergüenza de eso el señor ha sanado y ha curado eso en ti y que lo lo sepas usar como testimonio si fui alcohólico pero hoy estoy sano gracias a Cristo el que me sanó me dijo que nunca más vuelvo a caer demos testimonio de nuestro pasado y hay una línea delgada sobre lo como vivías en el pasado y ese pasado que te hacía pecar y tu nueva vida de conversión me explico un poco al respecto muchas veces hay muchas personas que llevan una vida por poner un ejemplo muy divertida son gente espontánea alegre crean espacios de mucha alegría bailan mucho bailan muy bien son bailarines o son cantantes de músicas específicas que la gente entiende que en ella nota Dios y una vez se convierten lo sueltan todo dicen no 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 si Dios me llamó es que yo tengo que dejar esa vida yo no puedo seguir haciendo lo que yo hacía yo tengo que hacer una nueva vida y si hermano eso es una posibilidad de que tú 50 años a los 50 años descubre descubres a Cristo y conviertes tu vida a vivir como Cristo invita que tú puedas reconstruir toda una vida y puedas reinventarte pero imagínate que San Pablo al momento de su conversión él hubiese tirado y hubiese dejado de lado todo lo que él sabía hacer tal vez no tuviéramos la iglesia como la tenemos hoy universal porque es San Pablo quien mejor trabajó la universalidad de la iglesia porque eso era lo que él sabía hacer por eso era tan efectivo persiguiendo y cazando a los cristianos que te quiero decir con esto querido hermano si usted es cantante de dembow de bachata de balada de esas baladas o esta bachata que cortan venas o esto de dembow o esta música que incita a tantas cosas raras pero que son muy contagiosas hermano no dejes ese talento no dejes esa camilla acompáñate llévala como un testimonio y cántale dembow al señor y cántale bachatas al señor y danza para el señor no tienes que no creerte cantante o no creerte bailarín no usa eso que fue tu pasado a favor del señor a favor del hermano si fuiste un empresario que quebró una empresa no dejes de ser empresario ahora date la oportunidad que el señor te haga un empresario próspero y si prospera que de seguro lo harás entonces ayuda a prosperar las obras del señor apoya a prosperar a mucha gente que están oprimidas empresarialmente también y así te puedo mencionar y enumerar muchísimos ejemplos en los cuales se requiere que el cristiano que esté viviendo en pecado en una área en específica la mejor forma de iluminar esas áreas es que una vez converso te involucres y te encarnes a trabajar en esas áreas mismas lo voy a decir nuevamente hoy en día la evangelización requiere que en las áreas donde se esté viviendo de mucho pecado los que han tenido la gracia de convertirse en ellas vuelvan a ellas vuelvan a ellas que el interno o dicho como la gente lo entiende el que ha estado preso el interno que haya conocido a Cristo en la prisión vuelva a las cárceles a conquistar almas para Cristo y a hablar de la experiencia de Cristo a otros internos que los empresarios que están clarísimo y conscientes de que Cristo ha rescatado sus empresas que salgan a rescatar otros empresarios y que les demuestres que en Cristo todo lo que ponemos en sus manos prospera que los matrimonios que hoy están juntos y muy felices gracias a Cristo salgan como matrimonios a ser testimonio de que en Cristo se vive juntos y muy felices que las familias en las cuales ha sucedido milagro de sanación se han recuperado hijos de las tinieblas de las malas prácticas o de alguna adicción salgan a dar testimonio de que Jesús ha rescatado y ha salvado sus familias porque tenemos muy claro que el testimonio transforma y convence más que las palabras pero no es suficiente el testimonio del pasado de lo que fue o de lo que hizo es también necesario el testimonio del presente como estás viviendo tu vida en Cristo y como día a día Cristo obra para bien en tu vida como te sostienes no es tan solo el pasado es un continuo presente solamente podemos dar testimonio de nuestra vida en Cristo si nos exponemos si la gente nos ven viviendo como cristianos si nos nos vinculamos nos involucramos no que nos quedemos en nuestras parroquias como decía el Papa Francisco que nos quedemos en nuestros templos o en la comunidad de nuestras casas con ya todo resuelto y Cristo ahí sentadito también dándonos calientito no que salgamos a dar testimonio de nuestra vida solo así podremos como San Pablo y los primeros apóstoles llevar y testimoniar a Cristo por todo por todo el mundo queridos hermanos vamos a encarnar a Cristo vamos a tomar nuestra camilla nuestro pasado nuestro dolor pero eso que vemos de referente y el cual damos gracia de donde nos ha liberado rescatado y sanado Cristo y vamos a salir a ser testimonios para el mundo que el Señor nos conceda la gracia la valentía la fe el arrojo la determinación pero sobre todo el fuego ardiente de salir a comunicar su amor su misericordia y su perdón para todos que el Señor ponga en tu corazón el deseo de compartir el testimonio de tu vida pero sobre todo no el testimonio del pasado sino del hermoso presente que te está permitiendo vivir que el Señor me los bendiga hasta un próximo programa recuerden continuar con la programación de Televida el canal católico de la familia de escribirnos a la red televida arroba gmail punto com y también me pueden seguir en mis redes personales arroba josuegomespec aquí en Televida estamos creciendo estamos esperando de mucha gente que venga a servir que venga a compartir su testimonio de fe llama ven por el canal que aquí esta gran parroquia tiene mucho por ofrecerte gracias por tu sintonía hasta un próximo programa chau